Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel, hace doce años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta Catitla y la visité en una cárcel de alta seguridad, y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene doce años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable, y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos doce años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Entonces es un tema que conozco, y es un tema en el que las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que enterró a cincuenta personas en Sonora, en Hermosillo. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que puso en unas cubetas, cadáveres en Veracruz, unas hieleras, ¿no? O sea, hay delincuentes muy peligrosos que sí ponen en riesgo. Y por supuesto que reconozco los derechos humanos.